Mercer y Longwood todos a ganar, baloncesto de la NBA también a ganar, Atlanta y los Grizzlies de Memphis. La cuarteta, Florida State a ganar, Binghamton a ganar, Mercer a ganar y Longwood a ganar. Se fueron en college los cuatro grandes ahí de los guruses. La tripleta, Binghamton a ganar, Mercer a ganar y Longwood a ganar también todos del baloncesto colegial. El palé se muda a la NBA donde los halcones de Atlanta y los Grizzlies de Memphis deben de ganar fácilmente hoy en la NBA. Ambos salen como favoritos. Este es el gran directo, el conjunto de Florida State jugando un super baloncesto que se estará enfrentando a Sayul Yatech. Es nuestro gran directo para esta noche el conjunto de Florida State. Ya por hoy concluimos con los guruses de Pio Deportes. Recuerden que la cita mañana, mañana jueves 4.30 a 5 de la tarde para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Hasta mañana. Recuerden que la cita mañana, mañana jueves 4.30 a 5 de la tarde para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Recuerden que la cita mañana, mañana jueves 4.30 a 5 de la tarde para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo.